Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer facturas argentinas. Hoy vamos a ver estas facturas que ya viste en la intro, vos viste lo que es esa masa bien hojaldrada, bien esponjosa, están muy buenas estas facturas, esta receta no, este video habíamos hecho hace como 3 años atrás, un video de facturas argentinas, pero bueno, lo volvimos a rehacer y hemos cambiado la masa porque en esta oportunidad el hojaldre, en el empaste no, en la masa para hacer el hojaldre, porque lleva huevo que la versión anterior no lo llevaba, para mi queda mucho más rica con esta versión y queda super hojaldrado y muy rico, así que ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el amasisco, para eso en la mesada vas a colocar la harina, en el centro le haces una corona, por los bordes le agregas la sal, en el centro le vas a colocar la leche, le agregamos la levadura, el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla, mezclamos para disolver toda la levadura Y después de a poco vamos a ir incorporando la harina de los costados y lo vamos a ir mezclando Cuando se empieza a formar una masa podemos ayudarnos con el cornet Terminamos de incorporar todos los ingredientes y lo vamos a amasar durante 2 minutos, no hace falta hacer un gran amasado Envolvemos la masa con papel film y la vamos a guardar en la heladera durante 30 minutos Pero si la dejas 1 hora va a ser mucho mejor Mientras tanto vamos a hacer el empate, para eso vas a colocar en un bol la manteca que tiene que estar a punto pomada, es decir que tiene que estar blanda Y la vas a mezclar para que quede más untuosa La vas a colocar sobre papel film La aplastas un poco con las manos Y le vamos a pasar el palo de amasar para darle una forma rectangular Le damos la forma con la mano y la vamos a guardar en la heladera durante 15 minutos Una vez que la masa reposó la vamos a estirar de 3 milímetros de espesor y de forma rectangular En el centro le vamos a colocar el empate Y antes obviamente sacar el papel film Lo vamos a envolver con la masa Llevamos los extremos hacia el centro para cerrar la masa y que no se escape el hojaldre Y ahora lo vamos a estirar Pero previamente le vas a dar unos pequeños golpes con el palo de amasar a la masa para aflojar la manteca Y así no se escapa de la masa Y lo vas a estirar de unos 3 milímetros de espesor Ahora vamos a hacer una vuelta simple de hojaldre Para eso vamos a llevar un extremo hacia la mitad Y llevamos el otro extremo por encima de esta media mitad Y así tenés una vuelta de hojaldre Envolvemos la masa con el papel film Y lo vamos a llevar a la heladera durante una hora y media Una vez que la masa está bien fría La vamos a volver a estirar de 3 milímetros de espesor Pero antes previamente daré unos pequeños golpes a la masa con el palo de amasar Para aflojar la manteca y que no se te escape el empate Siempre hay que estirar el hojaldre con los extremos mirando hacia vos Volvemos a repetir una vuelta simple Llegamos un extremo hacia la mitad de la masa Llegamos el otro extremo por encima de esta media mitad Lo envolvemos con el papel film Lo guardamos en la heladera durante una hora y media Repetimos esta operación dos veces más Mientras esperamos que la masa del hojaldre repose en la heladera Vamos a empezar a hacer la crema pastelera Vamos a hacer la versión digamos Para que se entienda Que hacen habitualmente las panaderías Que a diferencia de la pastelera tradicional Que vos habitualmente haces en tu casa La diferencia es que lleva una parte de harina y una parte de maicena En una casera la colocamos la leche Le agregamos la mitad del azúcar Y lo llevamos a un fuego medio a calentar Mientras tanto en un bol colocamos la harina La maicena El restante del azúcar Y esto lo vamos a mezclar para evitar grumos en la crema Le agregamos los huevos Mezclamos Le agregamos un poco de la leche caliente Lo mezclamos Colocamos esta preparación en la cacerola Y lo llevamos a un fuego medio sin dejar de revolver Una vez que la preparación rompe el hervor Cocinamos por un minuto más Sin dejar de revolver Apagamos el fuego Le agregamos la esencia de vainilla Mezclamos Colocamos la crema pastelera en otro bol Lo cubrimos con papel film en contacto Y lo vamos a guardar en la heladera Hasta que quede bien frío Ahora vamos a hacer el almíbar Para eso en una cacerolita vamos a colocar El azúcar El agua Y lo vamos a llevar a un fuego medio Y una vez que la preparación rompa el hervor Pones el fuego a mínimo Y lo cocinamos durante 5 minutos Por último vamos a hacer la doradura En un bol Colocamos un huevo Le agregamos el azúcar La sal Un chorrito de leche Y lo vamos a mezclar Y lo vamos a reservar Una vez que dimos todas las vueltas del hojaldre Lo vamos a tirar de forma rectangular Y de unos 5 milímetros de espesor Cortamos todos los bordes Para que después el hojaldre se abra en la cocción Y vamos a cortar tiras de 5 centímetros aproximadamente de ancho Ahora vamos a empezar a hacer las formas de la factura Yo te voy a enseñar algunas de las más clásicas Pero vos haces las que vos más te guste O que vos conozcas Estas algunas de las más tradicionales Para la primera forma vamos a cortar rectángulos de 3 centímetros de ancho Aproximadamente Agarramos un rectángulo Lo estiramos un poco con las manos Y lo vamos a doblar Y así tenemos la forma del moño Lo vamos a colocar sobre una placa enmantecada Y lo vamos a apretar Otra forma es hacer una incisión en el centro de la masa Lo abrimos un poco con las manos Pasamos un extremo por el corte que hicimos Y ahí nos queda la forma de la masa Otra forma es estirar el rectángulo Y llevar las puntas hacia el centro de la masa Y aplastar Otra forma es cortar la masa Llevar las puntas hacia el centro A otro rectángulo lo vamos a cortar En cuadrados de 4x4 aproximadamente En un cuadrado vamos a cortar en forma diagonal Todas las esquinas Después llevamos una punta hacia el centro Dejamos una punta libre Llegamos otra punta hacia el centro Dejamos una punta libre Llegamos la otra punta hacia el centro Dejamos una punta libre Y llevamos por último La otra punta hacia el centro Y ahí te queda el molino A un cuadrado lo estiramos de los extremos En el centro le colocamos el membrillo Y cerramos como si fuera un pañuelo Para hacer las medialunas Vamos a cortar la masa en triángulos Después a cada triángulo lo vas a estirar un poco Y lo vas a comenzar a enrollar Sobre la placa enmantecada Lo vamos a colocar en forma de medialuna A unos rectángulos de masa Lo vamos a pincelar simplemente con la doradura Y por encima lo vamos a espolvorear Con manito ostado, sin sal y picado Ahora dejamos leudar las masas durante 40 minutos Una vez que están leudadas Le vamos a colocar la crema pastelera El dulce de membrillo Y las vamos a pincelar con la doradura Pero lo vamos a hacer delicadamente Para no bajar el leudado de la masa También le podés colocar algunas facturas Cerezas al marasquino para decorarlas Ahora vas a cocinar las facturas En un horno precalentado A 180 grados 190 Tienes un horno digamos un poco más fuerte Durante aproximadamente entre 15 a 18 minutos Más o menos Todo va a depender de tu horno Pero cuando vos vieras que ya las facturas Están bien doradas Es porque ya están Una vez que las facturas salieron del horno Las vamos a pincelar con el almíbar A las facturas que eran rectangulares Las vamos a cortar por la mitad Le colocamos dulce de leche repostero Le colocamos la tapa otra vez Y las vamos a espolvorear con azúcar impalpable A los pañuelitos a mi se me abrieron Pero bueno Igual los voy a espolvorear con azúcar impalpable Vieron que no es muy complicado hacer las facturas El problema es que acá hay que tener mucha paciencia Está un poco trabado Hay que tener un poco de paciencia Porque tenemos que esperar Un mínimo de una hora y media Entre cada vuelta que hacemos el hojaldre Pero en realidad vos viste que es muy simple De hacer las facturas Salvo que tenés que tener una paciencia importante Lo que vos podés hacer es que Lo que yo hice digamos Es hacerla más un día Y al día siguiente Tenés que levantarte temprano Si la querés o si querés Ayúdame las facturas Levantate temprano Lo que vos podés hacer Es al día siguiente Estirarla Darle las formas Dejarla leudar Y así no estás todo un día Digamos haciendo las facturas Así las horneas a la mañana Y tenés facturas a la mañana Y a la tardecita también tenés Más facturas Y ahora antes de comérmela A la factura Porque tengo unas ganas De comer la factura Que no te puedo explicar Antes de eso Voy a resolver todas sus preguntas Porque siempre salen Las mismas preguntas Sus mismas dudas En los videos que hacemos facturas O que hay varios de facturas Entonces Ahora debes responder Todas esas dudas La más importante Es cuánto rinde Antes de eso Para que no te lo dije No Primero vamos con las preguntas Y después te digo lo otro Porque te estás confundiendo Una pregunta importante Si podemos reemplazar La manteca Por margarina Se puede utilizar Manteca O mantequilla Como la conozcas También se puede usar La margarina O también la que es Margarina para masas También se puede utilizar Cualquiera de esas variantes Puedes utilizarla Yo como gusto Personal Me gusta Usar manteca Por eso yo compré Si va a ver Esto por Instagram A ver estas las historias Pero bueno Yo compro manteca Pero puedo usar Cualquiera de esas variantes Que va a quedar igual Si usa la misma cantidad Para cualquiera De la materia Gracias a que vos elijas Lo único que sí Que no se te ocurra Utilizar aceite Porque nunca te va a salir Esto Si vos querés hacer Las facturas Con aceite Acá arriba Te dejo el enlace Que hicimos hace también Hace como Creo que dos años Facturas Sin hojaldre Y sin nada Es con aceite Está esa versión Por si vos lo querés hacer Otra pregunta Que siempre Dicen Por qué La crema pastelera No me queda Amarilla Yo te digo Yo te digo Por qué no te queda Y lo que hacen En la panadería Porque si vos no sabías Yo te digo una cosa Yo he laburado En una panadería Con pitería Me levantaba A las 4 A las 5 De la mañana Para ir a la panadería Vos date cuenta Entonces yo te voy a contar Todas las cosas Que capaz No sepas vos Yo sé Yo sé Algunas cosas Por eso Yo como he laburado En tiempo En esos lugares He aprendido Porque hay muchos trucos Que obviamente Nadie te dice Entonces yo como he laburado Yo lo digo No tengo ningún problema Bueno La pregunta es esa Por qué si no No me sale La pastelera De ese color Yo te diría Si vos querés Que tu pastelera Quede bien amarilla Utilices huevos Caseros Porque esos huevos Voy a decir la palabra Que no puedo decir Están Tienen una mejor alimentación Entonces Eso hace que las yemas Tengan un color más intenso Pero en las panaderías Utilizan cualquier huevo Y después utilizan Colorante amarillo Es así de simple Yo recuerdo Que usábamos uno Que era líquido Entonces Tenía más rápido La crema pastelera Lo que yo te aconsejo Si vos querés Utilizar Colorante Yo no lo utilizo Yo prefiero Que quede así Utilizar huevos De buena calidad Que yo sepa Que tienen un buen color De la yema Pero bueno Si vos querés Colocarle colorante Yo te recomiendo Que lo hagas Que se lo agregues A la leche Porque eso va a ser Mucho más fácil Que tome el color No lo recomendable Pero bueno También se utilizan En las panaderías Para que vos sepas Otra cosa muy importante Que la gente me pregunta ¿Cuánto duran las facturas? Las facturas duran Un solo día Hoy las haces Y ya mañana No es que no van a estar Feas No es que no las vas A poder comer Pero no va a tener Las mismas ponjosidades De los jales No va a ser lo mismo ¿Entendés? Porque duran poco tiempo Esto no es que te dura Una semana Y no es que vos le vas A poder poner Algún No sé Algo químico Para que esto te dure Una semana Porque eso No va a ser Es imposible No se puede O usted ¿Por qué se piensa Que todos los panaderos Se levantan a las 5 De la mañana A laburar Para que vos Todos los días Que vas a la panadería Encontres facturas frescas Porque no tienen Mucha vida útil Así también Como el pan Vosotros los días Haces el pan Todos los días Haces facturas Estamos por eso Por más que vos Le pongas lo que pongas Esto te dura Un día En óptimas condiciones Te va a durar Un poquísimo Vos lo comes Al día siguiente No va a pasar nada Va a estar buena Ya el tercer día No va a estar bueno Porque ya se va a empezar A secar la masa Pero no hay ningún problema En que lo hagas En un solo día Yo te lo digo Porque hay gente Que piensa que esto Es eterno Y no es eterno Lo que pasa Es que No sé si te das cuenta Pero yo tengo Las manos en los bolsillos Lo que pasa Es que yo te explico Como Por lo menos yo te explico Lo que hacíamos En la panadería Confetería Que yo trabajaba Pero yo supongo Que más o menos En todas Es más o menos El sistema que utilizan Porque yo Antes de trabajar De ese ejemplo Yo te digo Yo labore En una Al principio Al principio Al principio Que duré Uno o dos días Y después Laburé de otras cosas Siempre de cocina Pero en otra En otra cosa De cocina y de laburado Pero bueno Lo que se hace Actualmente En las panaderías Y confeterías Es hacer como Cinco masas de hojaldre ¿Entendés? Entonces ya las tenemos Ya las tenían armadas En heladeras gigantes Y entonces Cuando uno llega A las cinco De la mañana Obviamente Hace el último pliegue Arma las facturas Espera ese tiempito De leudado Y después las hornea Entonces A las cinco Ya a las siete Te da el tiempo Exacto Para que Las facturas Estén horneadas Y bien fresquitas ¿Estamos? Por eso Es que siempre Todos los días Se hace facturas Además porque Tiene rápida Tiene mucha salida Y porque además No tiene mucha Dolabilidad Por eso Es que hacen Mucha cantidad De hojaldre Por ejemplo Se hacía Un día Se hacía Uno o dos Días a la semana El amasado de hojaldre Y ya tenían Las facturas Creo que Esas las pequeñas Dudas Que siempre Le surgen A las personas De Porque Hay otra cosa Más Que yo Ahora mi cerebro Vos ya sabés Que no está Pero después Va a volver Por eso Ahora no me estoy acordando Pero yo después Te lo digo Ya te dije Que la forma Se hace la que vos quieras Puedes ponerle Membrillo Crema pastelera Dulce de batata Dulce de leche Repostero Eso es importante Y también Puedes ponerle frutas Yo en el video anterior El que habíamos hecho La otra vez Yo a los que son Mirá ¿Dónde está? A esta A esta factura Yo le había puesto Unas rodajitas De manzana En este caso Dije No No vamos a hacerlas Más clásicas Todavía No le he puesto Ninguna fruta A ninguna Salvo las cerezas Al marrasquino Pero por lo que ya Se le pone Rodajas Como viste En ese video De manzana Duranos en lata Y también se le pone Ananán lata Cualquier fruta Le podés poner De esas que te nombré Antes de hornearlas Si no No se las pongas No va a pasar nada Y también Vos viste que Hicimos unos Que eran unos Tipos pañuelitos Los pañuelitos Los podés hacer De membrillo O de batata Y vos viste Que ahora El pañuelito No es de acá Porque Yo te digo Yo hice las facturas Y volaron ¿Entendés? Acá Apreta bien El hojaldre Para que En la puntita Obviamente No lo apreste todo Porque si no El hojaldre Lo vas a reunar Pero aplastalo bien Para que se una Y después Para que en el momento Del deudado Y después en la cocción No se te va a ver Como me pasó a mi Yo te lo muestro No tengo problemas Yo acá No pasa nada Pero para que vos lo sepas Igual se puede comer No es que está feo Ni nada Es que Algo estético Que no se va a ver También podés ponerle Alguna fruta de relleno También le podés poner Si vos querés Pero bueno Esos son los rellenos clásicos Y que otra cosa más Algo te estás olvidando Ah No Sabés que no me olvido A nada Es que yo vi un video Que es de un panadero Que hizo algo que no Que no se hace Y yo Como que hizo Puso un ingrediente De decoración En la masa cruda Y después nos mostró Si eso Eso si lo vas a dejar Al horno Se carameliza No voy a decir que es Pero Eso no se hace Y tampoco voy a decir Lo que es Para no decir chavar Pero bueno Pero nunca mostraron Que eso Como salía del horno Porque como hicieron Una de muestra Y ya estaban horneadas Otras cosas Que no tenían eso Que le puso en esa ocasión Yo estoy hablando de Alex Que yo solo vi Con las personas Que vieron ese programa Ese video Bueno Y ahora si Sin más nada más que decir O bueno Eh ¿Cómo se llama? Probate la hoja ¿Vos viste si lo jaldrado Es esto no? Es una masa Super hojaldrada Quedó Bien rica Bien esponjocita Como tienes una factura Bien bien hojaldrada Vos yo creo que Quede bien en claro Lo jaldre Para que el hojaldre Te quede así Bien Hojaldrado Es importante Que cuando vos lo estires No lo estires Más de 5 milímetros No lo hagas bien finito Porque primero Esto después No va a crecer tanto Y segundo Porque vas a arruinar El hojaldre Porque las capas De materia grasa Y de masa Se van a unir Y se van a hacer Una sola ¿Entendés? Entonces Si vos lo prestas Muy finito Arruinas todo el trabajo Que vienes haciendo Hace 4 horas Haciendo cada plegado Así que por eso No las tires tan finitas Porque después No te va a quedar Hojaldrado Como es esto ¿Vos ves el hojaldre de esto? Es impresionante Ah Esto es lo que iba a decir Me parece Que iba a decir En el inicio Y no lo hice Y ya no lo voy a decir No voy a volver a grabar la intro ¿Qué son las facturas argentinas? Son las mejores que hay Porque Mira que yo he viajado No hay No hay Como las facturas argentinas No hay Vos sabés Si vos sos argentino Y estás en el exterior Te está diciendo Este pibe tiene razón Tienes razón Porque no hay facturas argentinas Como las argentinas No hay Hay otro tipo de facturas Otras cosas Mira que yo Si me pongo muy ducho Te pongo cuando yo fui A otros lugares Que he grabado Pero no No son Tienen las formas similares Para donde está Este por ejemplo Este remolino Molinete No se como se llama Ya acá es Esto es muy antiguo Ya casi que no las ves En tu panadería Pero este Este diseño Es algo más europeo Entiendes Porque hay un video Que en un momento Se salió viral Que te enseñaban a hacer Con masas de hojaldre Distintas formas Y entre esas formas Estaba este Molinete Esta es una factura Que no es tan clásica Las más clásicas Son estas Estas Y vos te da cuenta Que con la misma masa Hacemos todas las formas Porque vos capaz Que pensabas Que cada forma Tenía una masa distinta Y no Es la misma masa Yo te digo Para esto Y para cualquier factura O cualquier cosa Que vos vengas en la panadería Vos te ves que son Distintas masas Es una Siempre Es una sola masa Que capaz Que le meten Algún ingrediente Otro saborizante Algo para darle sabor Pero siempre Van a ser Las mismas masas Solamente cambian Las formas Y obviamente Con cada forma Vos le podés poner Un relleno en particular Para diferenciarlas Pero siempre Pero siempre Van a ser Los mismos Y bueno Esta me quedó Bien dorada Vos te gusta Que me quedó Tan dorado Que se empezó A quemar No a dorar La crema pastelera Por eso Tiene que usar Un horno Un poquito fuerte Para que En el El calor Hace que el ojal Le crezca Y las capitas Empiecen a abrir ¿Entendés? Si vos lo haces En un horno bajo Eso nunca va a pasar Además Viste que Este ojal Le tiene levadura Pero no tiene Tanta levadura Que lo hace Que crecer Muy grande Es una palabra Que no existía Me parece Por eso te digo Que las estires Bien gruesas Porque la levadura Va a ayudar A que crezca Pero no tanto ¿Estamos? Y es importante Que el horno Este un toque fuerte No muy fuerte Porque tampoco Que esté a las chapas Chapulín Porque lo que va a hacer Es que Te está tapando la cara Si Lo que va a hacer Es que se cocine por fuera Y por dentro Te quede crudo Y esa no es la idea La idea es Que esté cocido Por dentro Y por fuera Y ya Sin más nada que decir Métetela en la boca Ah Mmm Están espectacular ¿Lo puedes ver? ¿La masa? ¿Se ve la masa? Ah Ya me recordé Lo que era Una pregunta Que siempre surge En estos casos ¿Puedo congelar la masa? Mira Espera que me quedo acá La factura ¿Vos podés congelar la masa Cuando vos Ya estiraste Toda la Las facturas ¿No? Y ya las Las pusisteis en la placa Y antes de decorarlas Es importante Porque obviamente Que la decoración Se hace antes De entrar al horno ¿Estamos? Entonces Vos estirás El list Y siete Todas las facturas Ya las pusisteis En la placa Con los cortes Y liste las formitas En ese momento La podés congelar A tus facturas Obviamente Obviamente Cuando vos quieras Comerlas En otro momento Las descongelas O dejas afuera Temperaturalmente Que se descongelen Y después Si Haces el mismo procedimiento Esperas que leuden Y las decoras Y las mandas al horno ¿Estamos? No se puede esto ¿Cómo se llama? Congelar Después Con toda la decoración Porque después Cuando se congela Se arruina ¿Estamos? Volete a hacer Antes de que Le hagas toda Esa decoración Ahí está Estamos Y cosa importante También Que no lo No se si lo dije No Pero por la duda Lo vuelvo a repetir Que después De Después del leudado En ese momento La pincelas Con mucho cuidado Porque si lo haces Bruscamente Perdés todo Ese leudado Que estuvo La masa Reposando Así que Dedicadamente Lo haces Para no bajar Ese leudado Y vos viste Que solamente Pincelé Con doradura La factura Que acá Tampoco la tengo Es la que le pusimos El manín El maní picado Porque eso Obviamente Se tenía que pegar Y tenía que elevar Con eso ya pegado El resto Se pincela Antes de ir al horno Y también es importante Darle el brillo Con el almíbar Porque eso va a hacer Que también Aparte de darle Obviamente el brillo Y más sabor Va a hacer que dure Un poco más La factura Porque la va A humedecer Entonces va a dar Un toque más Fresco Por más tiempo Así que es importante Que se lo hagas Para que quede todo lindo Y todo hermoso Hoy hablamos Hablamos mucho Pero era importante Sacar todas las dudas Que siempre Suscrito en estos videos Así que si te gustó Este video Me regalás Me regalás un me gusta Me compartís Es importante Que compartas este video Sobre todo este 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 Porque este video Tenemos que Estar por otro lado Compartir este video Y hacés dos facturas Y si vos estás en el exterior Hacés factura Porque esto Es como que estar De vuelta en Buenos Aires Vos estás en una parte De la Argentina Si vos sos Porque capaz que no sos De Buenos Aires Yo no soy de Buenos Aires Yo soy un chico de la Patagonia Que ahora vive en Buenos Aires Pero bueno Circunstancialmente Yo sabía que iba a romper Sabía Sabés qué Que iba a romper la copa Porque estaba Al borde Al borde Y era una copa cara Te digo Porque era una copa Era un copón grande No era un vaso choto Era un copón grande Que yo compré Para tomar Para tomar Sabés qué Gin Tonic Pero bueno Si vos estás Si vos sos de Argentina De cualquier parte de Argentina Y estás en el exterior Hacéslo Porque tu casa Se va a llenar Tu casa Se va a llenar De un olor A panadería Y te vas a estar Te vas a remontar De vuelta a la Argentina Y por la copa Que se rompió Compartiste mi video Y sí Compartiste mi video Porque tengo que comprar Tengo que comprar Una copa nueva Porque se rompió el fuego Date cuenta Eran 6 Y ahora quedan 5 No Vos Vale Ahí es el coso Pelotudando mal Si me querés Si hay alguna pregunta Vos vos te dame algo Por todas mis redes O sea Lo podés estar haciendo Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el video Y si llegaste hasta acá ¿Sabes qué? Dejame en los comentarios Un emoji De una copa ¡Suscríbete!